¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo, aquí nuevamente en la vida de hoy, nos ponemos en la vida, o más bien en la experiencia, un animal nuevo de mod, estamos hablando del Astro Raptor, un animal nuevo de mod, que susto me ha dado, additional Kratos 2, que ya sabéis, le han añadido hace, de hecho es el último que han añadido, le han añadido muy recientemente, y vamos a probarlo, vamos a ver bien un poco como es su experiencia, como es su vida dentro de Ark, ¿no? Porque el lugar de hacer una prueba solamente, pues bueno, pues hacemos una vida de y así lo probamos un poco, lo ponemos un poquito a prueba, si tiene sus mismas animaciones, no sé cómo se comportará el resto de carnívoros con nosotros, De hecho, hay un pedazo de giganoto, parece inmenso, que está andando sobre el sitio, creo que se está chocando con una piedra o algo, o no, con árboles, con árboles, se ha estuqueado con árboles, bueno, ¡Uh! 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 ¡Guau, el Raptor salta sobre encima mía! ¡Poca broma, eh! Claro, le podemos saltar, él nos salta, ¡guau, guau, me mata, me mata, me mata, me mata, sin estamina, sin estamina, sin estamina, sin estamina, ¿quién puede más? ¡Guau! Tampoco pego mucho, ¿eh? ¡Uh! ¡Guau! Los raptores nos atacan, vale, mal negocio, guau, nos ha destrozado en un momento, tampoco escala mucho en estadística, como estáis viendo, o sea, guau, guau, no escala casi nada, no escala casi nada en estadística, o sea, estamos muertos. Esto está curado, lo podemos quedárselo aquí esta mañana, a menos mal que da muchísima carne, bueno, realmente está la configuración puesta de la serie de mods, así que, imaginaos. De hecho, me acabo de dar cuenta que no come por sí solo, ¿no? No come por sí solo, o sea, tenemos que... No, de hecho no come. Yo creo que prácticamente es un clon de... del Raptor, o sea, tal, lo digo que gasta muchísima, muchísima estamina en pegar. Pero bueno, digo muchísima, es una exageración. Bueno, de hecho, si pasamos por ahí, visto lo visto lo que nos ha hecho el Raptor, seguramente el giganoto este nos va a partir la cabeza. Voy a tener cuidado yo con él, porque ese nos mate de dos golpes, ¿eh? Vamos a darle aquí al dilo este. ¿Nos escupe? En el momento no. Sigue sin escupirnos. No tenemos ninguna... Vale, tenemos el rugido igual que el Raptor igual. Vale, pegamos bastante de prisa, eso es bueno. Lo que no es bueno es que tenga yo aquí al... Al giganoto al lado. Vale, allí hay raptores. Buah, ¿cómo quitamos esto? Creo que voy a pasar por aquí. A ver si me da tiempo a pasar. Bueno, nada bien. Lo único bueno es que veo que es bastante rápido, ¿sabéis? Con lo cual... Yo creo que podemos aguantar bastante bien. Ah... Buah, es que no se le sube nada la estamina, ¿eh? Es que la estamina le sube poquísimo, 20 puntitos solo. Y yo creo que esto no nos da para aguantar esto. Voy a comprobar a ver si ese giganoto... ¿No es un giganoto? ¿O es un giganoto? Es un giganoto de Parque Jurásico. Voy a comprobar si nos ataca, ¿eh? Si nos ataca el intento... Sí, 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 que eso nos ataca. Sí que nos ataca. Que dicho nos ha visto y viene para acá. Ah, no, no, no. Uf. Pues pensaba que venía, ¿eh? Pensaba que venía. Vale. Mal negocio. No podemos pegar a un giganoto. Bueno, un giganoto no podemos pegar ni de lejos. O sea, olvidados, ¿eh? Bueno, hay un montón de raptores. Hay estegos. Este de aquí es fácil de cazar. Vamos a intentar cazarlo. Lo único que huye muchísimo. Pero bueno, lo hemos cazado bien. Vale, ahí hay raptores. Aquí una tangana bestial. Y yo, bueno, voy a intentar aprovechar un poco esa tangana. Porque se está pegando un poco con todo. Bueno, ahí hay un raptor alfa. Intento no meterme en líos. Con lo que sé que no voy a poder. A ver. Esos son kilos ni los tocos. Esos son kilos. Me enganchan, me matan. Voy a pasar de este lío. Vale, está con los anquilos. Y hecha dicotelium. Es otro que también tiene muchísima vida. No pegamos de 28, ¿eh? O sea, aquí teniendo en cuenta que pegamos poquísimo. Y eso es un problema muy grande para este bicho ahora mismo. Porque el austroraptor ahora mismo es que nos parten en dos. Por aquí poca cosa así interesante puedo encontrar. Porque aquí esto es una zona muy mala para nosotros, yo creo. Vamos a intentar pasar de aquí. Vamos a ver si por aquí delante tenemos otra cosa. Más raptores y estegos. Buah, es que incluso yo creo que hasta los estegos se nos queda grande ese entorno de nivel tan bajo. Quizás si fuese más grande, no digo que no, pero si no es de este nivel. Buah, dos estegos además. Nos van a bajar la asistencia. No, 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 no. Espérate, espérate. Nos dejamos de aquí. Tenemos... ¡Wow, hormiga, 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 hormiga! ¡Hormiga, hormiga, hormiga! ¡Uf! No me parece que las he visto. ¡Cae, cae, cae, cae! Tiene que caer, tiene que caer, tiene que caer, tiene que caer. ¿Por qué no muere? Vale, ya está, ya está. Bajamos la carne. Quitas igual. Vale, cuidado con la vida. Que parece que no, que pegan de siete, pero si te pegan dos o tres a la vez... Ya los siete, siete son catorce, ¿eh? Vale, pillamos la carne, que eso sí que nos hace falta. Y sin estamina. Es que nos quedamos sin estamina en nada. Es especial, o sea, es que nos quedamos sin estamina en nada. Y la comida, como ya podéis ver, sigue bajando. O sea, no sube con la carne. O sea, le damos de comer, pero le forzamos a comer directamente y no sube. Aquí tenemos un cadáver, por cierto. Vamos a aprovecharlo. Y este de aquí podemos aprovecharlo también. ¿Hacemos daño con el salto? No hacemos daño, ¿no? Sí, hacemos daño, pero no hacemos mucho tampoco. Vale, los estegos aquellos han dado cuenta de los raptores. Y esto es una forma de poder sobrevivir. Es que se cura con la comida. Tampoco se está curando con la comida, ¿no? Es que realmente no está haciendo la comida, la carne no está haciendo nada. ¿Qué come otro tipo de carne? ¿Come peces a lo mejor? Esta no está haciendo nada, esta comida. O sea, se cura exactamente igual dándole yo o sin dársela. Y le sube el estómago ahora, tampoco le sube el estómago. Creo que esto come peces. Creo que este va a comer carne de pez. Vamos a ver si por aquí encontramos algo que cazar. Porque estoy empezando a pensar que esto come otro tipo de carne. Ahí estamos. Cogemos carne de pez. Esta sí se la come. Come carne de pez. Come carne de pez. Vale, pues esta ya la podemos ir tirando porque esto no nos va a servir para nada. Carne de pez, tío. Come. Mira, mira, mira. Ahora sí que se le llena el estómago. Buah. ¿Y se cura? Ahora sí que se cura. Ah, vale, 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 vale. Así sí. Ya estaba yo diciendo, espérate, a ver, ¿qué pasa aquí? Que esto no puede ser. Que este no dé para más. Un salmón. Puah, un salmón me voy a pegar aquí de leche. Ya verás tú. Van a empezar aquí los salmones. Me van a pegar de palos que no veas. Pero bueno, si lo farmeo bien, realmente. Me da muchísima carne de pez. Y esto a lo mejor lo recupero, eh. Mira, mira. Oye, si le damos bien. Oye, pues mira. Me ha salido rentable. Ya está. Me ha salido súper rentable los dos salmones estos. Bueno, y aquí hay otro, eh. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, señor. No, ¿por qué? Mira, parece tontería. Pero sí, por lo menos me puedo subir la vida. Y es que me la recupero del tirón. Con lo cual, genial. Le quito el peso este. No me sirve para nada. Y ya carne tengo suficiente para seguir el resto de la aventura. Y es que ya con esto me puedo ir curando. Me había raya muchísimo de que no se pudiera recuperar la vida. Pero claro, entonces, ¿cómo te curas? La estamina, tío, me va a matar. La estamina me va a matar. Pero es que además que no puedo hacer nada sin... Es que la estamina está ilimitada a ello. O sea, no hay más. Vamos a subir por aquí. A ver si encontramos algo así interesante. Aquí hay que tener en cuenta que el raptor ese nos ha atacado antes. Así porque sí. Y lo que nos ataque nos puede matar, ¿eh? Dos carnos juntos. Buah, esto va a ser un problema tremendo. He empezado aquí a dar caña. No puedo tanquear daño. No puedo tanquear daño porque he pegado muchísimo. Y yo a ellos casi no le pego. Ahora sí he podido saltar. A ver si puedo... Buah, me pega 57 y al de 28. Fuera, 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 fuera. Fuera. Ahí viene el otro. Mientras yo tenga... No, no puedo, no puedo. No puedo con los carnos. No puedo con los carnos ni de lejos más. Me ha bajado la mitad de la vida. O sea, huidaos. Y ahí los torosauros. Subirá el carnos aquí. ¿Subirá el carnos? Creo que me estén rodeando, ¿no? Vale, no, no, no sube, no sube, no sube. De momento no sube. ¡Uy! Me han picado, me han picado, me han picado. Vale, torosauros ahí. Vamos a intentar escondernos por aquí. Vale, parece que no vienen. No es más que se recupera Fijaos cómo se recupera la vida Es lo único bueno que tiene Que la hace a todos Oye, ¿por qué hemos farmeado Fibra? ¿Por qué farmear fibra? Farmeamos Vaya, sí, fibra ¡Uh! ¡El Karno! ¡Tú, tú, tú! ¡Turos Turosaurus! ¿Mira algún otro más para acá? ¿Mira el otro? El otro parece que no A lo mejor con este puedo solo, eh Pegaos más deprisa que él Venga, venga Vamos, vamos, vamos Estamos bien, ¿no? Estamos bien De momento sí Vamos, vamos Mientras le dé para atrás Andando para atrás ¡Oh, sí! Sí que ha podido Vale Tres nivelazos Y fijaos Eso sí Fijaos cómo nos recuperamos La cosa es que fijaos Cómo farmear fibra Es el amo Nunca me imaginé Bueno, esto No tiene que farmear fibra O sea, ya lo sabéis Esto es un fallo O sea, supongo Vamos Que esto es un fallo Mientras yo le dé Mira, subió un punto, eh De 28 nos pasa a 29 Jejeje No le doy para más Este estaba tocado ya Lo único es que el radio de pegada que tiene Fijaos Es muy, 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 muy rápido Podemos, podemos con él Podemos con él Yo creo que si le doy aquí la espalda Ah, o sea O sea, o sea El carno ha pasado de nosotros Es curioso Que en cambio Se ha puesto a pegarle a la tortuga A la tortuga Mira qué raro, eh Pero bueno Ahora aprovechamos La circunstancia gratis Sí, señor Y ahora lo que sí Vamos a No, olvídate Pegando 28 Yo no me he pego con ellos Ni loco, vamos Lo que sí que hay un raptor ahí Vamos Ahí, vamos Ahí estamos Sí, señor Vamos Mira, es que le he pegado más deprisa Pegado más deprisa que el raptor Guau Oye, pues eso es una ventaja Ahora me ha cogido la espalda Es malo Es malo Me va a matar 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 Vamos, mátalo Aprovecha ahora Aprovecha el bug Me mato No, es un 108 Me acaba de matar el astro raptor Es muy grande Ese raptor Era muy grande Igualmente ha quedado bastante dañado Lo hemos dejado bastante tocado Pero bah Ni de lejos para eso A ver, la única ventaja que tiene Es que pega muchísimo Pero gasta muchísima estamina Me quedé sin estamina Os lo he dicho Es la dificultad que tiene Y luego el tema De que solamente come carne de pez No sé bien la razón El por qué Pero el caso es que no Hemos perdido el primero Vale, sacamos otro astro raptor Vamos a probar a otro A ver si nos sale algo De nivel más alto Y podemos poner la prueba un poquito Siendo un nivel más alto A ver que nos encontramos Vale, ya tenemos aquí otro Este es nivel 902 Es un poquito más grande A nivel estadístico Hombre, por lo menos Tiene muchísimas estamina Fijaos la estamina que tiene Es bestial Luego he cogido un salmón ahí al lado La verdad es que eso no Está muy bien Muy facilito Todo esto Toda esta carne es para tirarla O sea, no podemos hacer nada con ella Por eso No sé si este raptor Oh, sí Este viene para acá Oh, gratis Gratis Nos lo hemos cargado gratis Gracias a los paquis Vale, lo que sí me gustaría Hombre, pega muchísimo más Tiene muchísimo más daño también Verdad que el otro Ese carno podría estar muy bien Ese carno Nos podría deber bastante De hecho le voy a dar aquí Porque pegamos bastante Más que él ¿Sabéis? Esto es una ventaja Porque este no tiene mucha vida De hecho Combe bastante daño En ese sentido Pero pegamos Oye, ¿por qué? ¿Por qué el otro me está Bajando tanto la vida? Es verdad que este tiene menos vida Que el otro Me toca ir Me toca ir Me toca ir Me mata Me mata Me toca ir Me toca ir porque me mata Va a pegar el otro me mata Va a pegar el otro me mata Va a pegar el otro me mata Perfecto Se la hemos jugado La he pegado El otro me mata Vale, vale Lo curamos Le subimos la vida Tiene un poquito de vida Necesitamos cazar antes un poco Antes de meternos en faena Porque es que Necesitamos más vida sí o sí Porque no se ha reventado Es que no se ha destrozado ese carno Si no tan pequeño No se ha reventado Vale, aquí Aquí me he equivocado Le he pegado Que no era Esto va a ser un problema Y aquí tengo una torre La hormiga, tío La hormiga, el tiro Y todo lo que se viene Encima Más cosas Vamos Vamos Ahí estamos Y el carno ha salido por patas Es curioso Bueno, espérate Las hormigas Cuidado Que vienen para acá Vale Nos la hemos cargado muy bien Esta piraña Estaría genial Que nos la pudiésemos cargar Oh sí Carne gratis Aquí tenemos al amigo carne Huyendo Perfecto Le vamos a dar caña ahora Está así porque le queda Poquísimo torpor Está huyendo de esa forma Porque al amigo le queda Poquísimo torpor Y está a punto de dormirse Lo van a dormir los paquis Es impresionante Vamos a aprovecharlo ahora Ahora aquí Le enganchamos Oh, asado Sí señor No lo farmeo Porque la carne no me sirve para nada Vale, hemos cazado A ver si que eso está bien Lo que me haría falta es Algo de carne de pez Aunque sea de coal Ahí estamos Podemos baldear un poquito Ahí estamos Muy bien Con eso nos aguantamos Un lodo Oye, ¿pego mucho menos ahora? Oye, ¿el lodo? No, no, está bien Está bien, pegó igual Vale, ¿qué más podemos cazar? Aquí tenemos un párcer ahí El párcer se me queda grande Yo creo con lo que pegamos Pegamos poquito O sea, lo que sea Un párcer muy pequeño Hombre, lo único bueno sería La cantidad de De daño O sea La cantidad de De experiencia que nos va a dar Lo que pasa que, claro Bueno, hay un micro Ha llegado un micro raptor Fijaos un micro raptor Cómo ha llegado automotivado Para desmontarlo Vamos a ver aquí Mira, mira El micro raptor salta por nosotros Tío, pero tío Pero, tío Pero, pegarle al otro Pero, ¿por qué no le pegas al otro? Pesado Uah, qué pesado es Qué nivel, tío Uah, pega de 39 Fijaos que tardo en matar Un micro raptor, ¿eh? Bueno, espérate Que me va a pegar el otro a mí ahora Pero, cae ya Ahora sí Ahora vas a huir, vamos Estás tú que vas a huir ahora Vas a cobrar Vale, un grupo de carnos No, no lo podemos plantear Yo creo Pegamos No pegamos tanto como para ellos Lo que voy a hacer Voy a cruzar el Y a coger este Un poquito de carne Aquí Que está gratis Y vamos a cruzar el redwood ¿Vale? Vamos a irnos al Al redwood Porque Hay un micro raptor ahí Que nos está siguiendo Tú, tú, tú Que te pegan Que te pegan La animación La animación La animación, tío No puedo tanquear tanto daño No sé si le puedo coger la espalda Lo suficiente Es que me hace daño también pisándome Es un 48, ¿eh? O sea, esto me queda súper grande Me estoy pasando de listo Me pega de 12 Con la pisada solamente me pega de 12 El problema va a ser La estamina, ¿sabéis? Ahí estamos La espalda se la mantengo bien Pero no le hago tanto daño Como para que eso Bueno, no sé Yo creo que a lo mejor podemos Bueno, es que ahora me pega el terrorber Genial Ahora me estoy pegando con el terrorber Y este sí que me mata Me tengo que alejar de ahí El terrorber me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Vamos, vamos, vamos Viene, viene, viene Me piro Me piro porque me mata Vale, ahí tiene comida El terrorber Antes de pegarme a mí Debería ponerse a comer Ya el micrografo En dos vueltas Es genial Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que curarlo Vale, lo hemos recuperado bastante Lo hemos recuperado bastante Menos mal ¡Uf! Y viene el paracer, ¿eh? Y viene el paracer Que este quiere determinar Lo que hemos empezado Y fijaos Bueno, ahí tengo que quitarlo No puedo comerme el stomp Si me como el pisotón Está moldeado Vamos Vamos Ahí, ahí, venga Ahora sí Vale Y vienen los terrorber Además vienen dos, ¿eh? Vale, aquí tenemos otro terrorber Más A ver si este sí Con este sí que podemos Vamos Este sí, este sí, este sí Vale, pegamos de 48 El B20 Buah, este sí Podemos, podido bien Un telecinosaurus Se nos queda súper lejísimos O sea, olvidaos, ¿eh? Que planteé siquiera El telecinosaurus Un telecinosaurus O no me parten dos O sea, empieza a pegarme guantazos Y además tiene mucho rango de pegada Con lo cual Oye, ¿por qué no salta este ahora? ¿Anda ha saltado? ¿No salta ahora? ¿Por qué no salta? Antes saltaba Se ha quedado Uh Hasta ahora siempre había saltado Y ahora no nos salta Vale Por lo menos hemos llegado al Redwood Cosa que es un avance Está muy bien Ahora la cosa es saber Que nos encontremos aquí dentro Esto es el paraíso De la fiesta del dolor O a un diver Bueno, viene aquí Pegó Mastax El tirón El Redwood es así de maravilloso A ver, sigue pegando El peor es que pegó Mastax Encima le está pegando, ¿sabes? Vale, ya ha caído Menos mal Qué pesadilla A ver, el Redwood realmente Para, yo creo que Para el astroraptor este Se le queda un pelín grande ¿No? De sitio No, no No creo Yo este lo veo más Cazando en playas O algo así No tanto aquí Pero bueno Como siempre os planteamos El objetivo de venir para acá Bueno, aquí Ahí vemos un Tiracoleo listo Para partirnos en la cara Lo cual Es mal negocio En la terapia no nos podemos Y a los Aurus A los Aurus Me destrozan el alma A los Aurus Ahora ha saltado ¿Os habéis dado cuenta? He pulsado distintivamente El espacio Y ha pegado el salto O sea, son cosas Que nunca entenderé mal De más terror Bueno, esos son Brontón Y esos son de Parque Jurásico Esto es un Kentrosaurus Esto me destruye Y no podemos ni planteárnoslo Vale, vamos a ver si por aquí vemos algo Sabertooth sería Depende del nivel Un Sabertooth depende mucho, mucho del nivel Si es grande No puedo con él Segurísimo Me va a destruir Es que es muy debilucho El astrograpto realmente es un animal ¡Wow! Un Omega Brutal O sea Un Omega y un Alfa juntos Dos de los bosses de Parque Jurásico juntitos Uno al lado del otro Brutal, vamos O sea, yo llego ahí abajo Yo me bajo Y directamente Eso es Vamos Sin llegar siquiera a tocar suelo Muero Tal cual Bueno Vamos a alejarnos de ahí Todo lo que podamos Porque eso es Eso es la muerte asegurada Dos Dos bosses juntísimos, eh O sea, dos bosses Además es que te matan con el rugido directamente No es que me tengan que llegar ni siquiera a morder O sea, esta gente me destruye simplemente con el rugido Es bestial lo del Alfa Lo del Alfa y lo del Omega estos son brutales Esos son los bosses de Parque Jurásico Quien no lo sepa Vale, depende del Terres que sea Si es un Terres de Parque Jurásico Estoy frito Si es un Terres normal Pues a lo mejor tengo alguna opción Que guapo es, ¿no? Los colores Vale, parece un Terres Esto es un Rex normal Vamos a intentarlo Vale, me pega 65 Es un nivel 4 afortunadamente Es pequeño Pero fijaos Igualmente me hace daño con los pisotones O sea Me está pegando ahí Hacia delante Pero me hace daño Me está haciendo daño Guau, guau, guau Me destruye Bueno, bueno, bueno ¿Qué viene para acá? Un Monorophosaurus Lo voy a curar Me ha bajado Me ha bajado 400 de vida Sin querer, eh O sea, de espaldas Imaginaos de frente Lo que me hubiera hecho Es un... Come muchísimo daño este El Astroraptor come muchísimo daño Pero muchísimo, muchísimo daño Vale, culo entero Uh Ahí está, ahí está Ahí está el Rex Está el Rex Digo Menos mal que ha pasado de mí Ha pasado de mí Venga, ven Es el momento Es el momento Ahora sí Vamos por él Vamos por él Vamos por él Centrándose en nosotros O sea, imaginaos Si se centra en nosotros Nos destroza entero Y ya no quiero Y si eso es un Rex Nivel 4 No me quiero imaginar O no Un... Es obvio Un Rex, por ejemplo De Parque Jurásico Nos destruye de dos mordiscos Tal cual Y un espino de Parque Jurásico Directamente en uno Yo creo No hombre, en uno no Pero un par de mordiscos Sí que le duramos O sea, duradimos poquísimo ¿Esto es un Carno? ¿Esto es un Carno? ¿O qué es esto? Esto es un... Esto es un Rugops Pues sí Os lo voy a dejando aquí Con nuestro Astroraptor Era enseñaroslo un poco El ver el animal Y hacer un poco la vida de él Porque la verdad es que está genial Pero como veis Hay que cuadrar un aspecto Dentro de lo que es la isla Muy, muy bajo Es un animal muy bajo Muy inicial Muy al estilo de lo que es el Raptor Muy inicial Pero yo creo que incluso Este es un poquito más débil Que el Raptor Creo que come muchísimo daño Y el consumo de esta mina Es exageradísimo, ¿no? Hay que curarlo con carne de pez Cosa que no... No me lo esperaba No le hacía yo Como que comiese carne de pez Pero sí Aparecer su especialidad en los peces Y nada Para el nivel de combate Ya lo habéis visto Tenemos que cuadrarlo Para ser un animal muy básico Pero por lo demás Está genial Es divertido Y sobre todo Muy, muy ágil Que eso sí que es verdad Como le hemos cogido la espalda al Parcer Como hemos querido Está genial En definitiva, tío Lo voy a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!